Aniohaseyo chingus, ¿cómo están? El día de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video. Seguramente ya leyeron el título de acá abajo y sí, esta vez se trata de una noticia bastante desagradable que tiene que ver con la salud del actor Kim Won Bin. Así que sin alargar mucho la introducción, vamos a comenzar con el video del día de hoy. Los problemas de salud atacan a las personas, sin importar si éstas se tratan de celebridades famosas o de simples mortales de la Tierra. Y es que en las últimas horas se ha informado que el famoso actor Kim Won Bin, conocido por su participación en el drama de Hears como Choi Jong-do, un egocéntrico y rebelde heredero, padece de cáncer nasofaringeo. Lo que dijo la agencia del actor fue lo siguiente. Hace unos días, Kim Won Bin notó algo anormal en su cuerpo mientras se encontraba cumpliendo con sus actividades. Cuando fue al hospital para ver qué era, recibió el diagnóstico de cáncer nasofaringeo. El cáncer de nasofaringe se trata de un tumor maligno que se llega a desarrollar en la nasofaringe. Esta parte del cuerpo se encuentra detrás de la nariz y que se abre hacia la parte superior de la garganta. Por la nasofaringe es también donde se abren los tubos de los oídos hacia la garganta. Algunos de los síntomas para diagnosticar este tipo de cáncer es la aparición de un bulto en el cuello, problemas de audición o sangrado nasal, dolores de cabeza, visión obstaculizada o agudos pitidos en alguno de los oídos. A pesar de la gravedad del asunto, los médicos diagnosticaron a Kim Won Bin en una etapa temprana en la que el cáncer puede ser tratado y combatido para su eliminación. La agencia del IDOL informó que Kim Won Bin se encuentra ya recibiendo tratamiento con radiación y se está medicando. Asimismo, la agencia anunció que se encuentran reacomodando la agenda del actor para darle prioridad a su recuperación. Como parte de esta reagendación de trabajo, los productores de la nueva película en la que el actor participaría anunciaron que debido al estado de salud de Kim Won Bin, las grabaciones de la película serán retrasadas ya que la salud del actor es mucho más importante que la película. Se espera que el actor siga su tratamiento ya que su deseo es recobrar su salud para poder regresar a su trabajo y mostrar una buena salud a sus fans y al público que lo ha apoyado. Por otro lado, la actriz Shin Min Ah, con quien el actor tiene una relación sentimental desde el año 2015, mediante un comunicado a través de su agencia, dijo que está apoyando al 100% a Kim Won Bin para que se recupere pronto. Asimismo, se ha anunciado que sus amigos cercanos como el actor Lee Jong Suk y la actriz Parshine han mandado mensajes de apoyo a su amigo. El cáncer de nasofaringe, si es diagnosticado y tratado a tiempo, puede erradicarse completamente y tiene una tasa de supervivencia de 5 años de no ser diagnosticado a tiempo. Recordemos que en Corea del Sur, el cáncer es una de las enfermedades que más ataca a la población surcoreana. Por tal motivo, la medicina de este país es de las mejores para el tratamiento del cáncer. Corea del Sur se mantiene a la vanguardia y en la frontera del conocimiento, en tratamientos y nuevas técnicas para combatir el cáncer. Y pues bueno, chingús, hasta aquí la noticia del día de hoy. La verdad es que es muy lamentable enterarse de estas cosas. En Corea del Sur, el cáncer es de las enfermedades que más ataca a la población. Esperemos que se recupere pronto. La verdad es que no tengo como una opinión sobre esto porque aquí ya se trata de algo mucho más serio. Es la salud y la vida de una persona. Lejos de ser un actor o de una figura pública, se trata de una persona. Lo único que lo hace diferente es que es conocido y que la noticia llega a hacerse más conocida y del interés público. Así que pues bueno, le mandamos la mejor de las vibras a King One Bean y ojalá se recupere pronto para verlo en algún nuevo proyecto. Si te gustó el video del día de hoy, no olvides suscribirte, darle like, compartirlo con todos tus amigos. Aquí abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse, le picas y te suscribes. Al lado hay una campanita, le picas y así YouTube te va a avisar cada que yo suba un nuevo video. También en la caja de descripción te dejo todas mis redes sociales para que me sigas. Por Twitter siempre les ando compartiendo algunas notitas y pues bueno, nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.